Si piensas, aunque solo sea por un momento que vas a ganar, te estás engañando a ti mismo. ¡Es hora del duelo! Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso. ¡Observa y aprende! ¡Esto se va a comer, chubana! ¡Esto se va a comer, chubana! ¡Ajujero, trampa! ¡No me retire! ¡Acabo mi turno! $4. ¡Por favor, no domódios! ¡Vamos a comer, chubana! ¡Pero a comer, chubana! ¡Pero a comer, chubana! ¡Pero a comer, chubana! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso. ¡Observa, Yampe! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso. ¡Observa y aprende! ¡Eso es imposible! ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Ah! Bien jugado. Pero es la última jugada que hayas jamás. ¡Anillo de destrucción! ¡No puedo ser! ¡Jajajaja! ¡Oh, no! ¡Acabo mi turno! ¡Gracias! ¡Acabo mi turno! ¿Qué? 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 Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es imposible! Voy a acabar con tu juego. ¡Ah! Así que estás activando la carta de concurso. Observa y aprende. Así que estás activando la carta de concurso. Observa y aprende. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Resucitaré a un sirviente del cementerio. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! Así que estás activando la carta de conjuro. Observa y aprende. ¡Ah! 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 ¡Eso es imposible! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. ¿Qué? ¡Acabo mi turno! ¡Lanzar! Por desgracia para ti, tu ataque ha desencadenado el efecto de mi monstruo. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¡Lanzar! 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 ¡Oh, no! ¡Acabo mi turno! ¿Qué? Así que estás activando una carta de conjuro Observa y aprende ¿Qué? ¡Eh! ¡Está mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡El duelo ya casi terminó! ¡Ah! Activo mi carta mágica ¡Haz! ¡Acabo mi turno! ¡Bueno! ¡Ah! Así que estás activando una garza de goma. ¡Observa, Mayapain! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es imposible! ¿Cómo puede vencerme un principiante? Para ti, la victoria no está en las cartas. ¡Es hora del duelo! ¡Se activa el conjuro de campo! Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu baraja está acabada! ¡Viva! 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 Permítame presentarte a mi mejor sirviente Si es lo mejor que tienes, puedo vencerte ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabo mi turno! ¡Eso es imposible! ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso ¡Observa y aprende! ¿Qué? ¡Ah! ¡Activo mi carta mágica! ¡Agujero, trampa! ¡No dejaré que tú ganes! ¡Ah! ¡Lo dudo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Ah! Así que estás activando la carta de concurso ¡Observa y aprende! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Eso es imposible! Voy a acabar con tu juego. ¡Ah! ¡Ah! Activo mi carta mágica. ¡Ah! Cambio a posición de ataque. ¡Esto es imposible! ¡No eres el único aquí con las jugadas numerosas en mente! ¡No, no, no! Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Esto se va a comer, tu madre! ¡Ajujaro, trampa! ¡No me rendiré! ¡Acabo mi turno! ¡No me rendiré! ¡Nombre! ¡No me rendiré! ¡Nombre! ¡Nombre! Activo mi carta mágica. ¡Qué pena! Se te ha acabado el sueño. Ofrezco mi monstruo como tributo. ¡Acabo mi turno! ¡No! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Esto es imposible! ¿Cómo puede vencerme un principiante? A ver si eres digno de llamarte duelista. ¡Es hora del duelo! ¡Es hora del duelo! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Señor y activa la campanita! ¡Señor y activa la campanita! ¡Señor de aquí! ¡Esto es imposible! Pongo esta carta boca abajo, ¡acabo mi turno! ¿Qué? 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 ¡Está mal! ¡Acabo mi turno! ¡Esto se va a comer, tu baraja! ¡Se activa el conjuro de campo! ¡Acabo mi turno! ¡Esto se va a comer, tu baraja! ¡Esto se va a comer, tu baraja! ¡Esto se va a comer, tu baraja! Devuelvo a mi monstruo del cementerio al campo ¡No puede ser! ¡Monstruo renacido! ¡No dejaré que tú ganes! ¡Acabo mi turno! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Eso duele! El juego ya casi terminó. ¡Ahhh! ¡Permítame presentarte a mi mejor sirviente! ¡Oh sí! ¡Si es lo mejor que tienes, puedo vencerte! ¡Ahhh! ¡¿No pudiste que ver si un gato de comer? ¡Ahhh! 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 ¡Si que estás activando una carta de consumir! ¡Observa, Yanτί! ¡Eso es imposible! ¿O eres el único aquí con las lukadas poderosas en venta? ¿Qué? ¡Eso duele! ¡Eso duele ya casi terminado! ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Eso duele ya casi terminado! ¡A verlo es el de toda tu casa! ¡La otra! ¡Cualquier messiamos! ¡¡Gracias! ¡Eso duele ya casi terminado! ¡Cualquier falsificación! ¡Si no es el de todo! ¡Qué suerte! ¿Qué suerte? ¡Se te ha acabado suerte! ¡Ofrezco mi monstruo motibus mordor! ¡Ah! ¡Tú! ¿Qué? ¡Activo mi carta básica! ¡Agujero trampa! ¡No dejaré que tú ganes! ¡Lo dudo! ¡Acabo mis turnos! ¡Ah! ¡Y que estás activando una carta de Goku! ¡Observa y aprende! ¡Ah! ¡Y que estás activando una carta de Goku! ¡Observa y aprende! ¡Ah! ¡Y que estás activando una carta de Goku! ¡Observa y aprende! ¡Internet! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me vengaré!